La Alegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se aprecia en el video, ya que figura como sospechoso de homicidio. Los hechos se dieron el 22 de diciembre de 2015, cuando, en apariencia, un sujeto quien ingresaba a una vivienda a bordo de un vehículo fue interceptado por un hombre que al parecer le disparó, ocasionándole la muerte. El sospechoso mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. Estos hechos se presentaron en el Cantón de Corredores. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-0645 del Centro de Información Confidencial.